Si ocurriera la eventualidad que el tiempo me ganara, quiero decir que para quienes tengan interés en este texto, que es sobre todo un alcance informativo, está publicado en la revista Contextos Número 2, que se acaba de aparecer con motivo de este Congreso Internacional. Digo, al conmemorarse en este año el primer centenario del nacimiento de José María Leas, constatamos su plena vigencia como una figura mayor de la literatura crónico-temporánea. Lectores y críticos han mantenido y han crecido el interés por los textos escritos de José María, en especial por sus cuentos, novelas y poemas, sin que se haya dejado de lado el resto de su notable prosa dedicada a temas periodísticos, antropológicos, folclóricos. En esta línea saludamos vivamente el aporte de tres lúcidos lectores de la obra de José María, Julio Ramón Ribeiro, Antonio Cormejo Polar y Tomás Escajadillo. Todo conocedor de la crítica literaria acerca del autor de los tiempos profundos, asentirá así un mayor esfuerzo que en efecto los dos últimos nombres, Cormejo Escajadillo, corresponden a dos esclarecidos estudiosos del testigo nacional e internacional de la narrativa algeriana. En cambio, si bien se admite que Ribeiro también fue un notable exécuta de las letras nacionales, casi no se reasocia con la narración de los textos narrativos de su correda andaloría. Y sin embargo, si revisamos algunos de los artículos que publicó en su libro La Casa Sutil, comprobaremos que su visión del sentido global de la narrativa de Algueras y su interpretación de las obras que la integran, coincide con las aproximaciones de los otros dos críticos con los cuales lo hemos asociado a fin de mostrar las semejanzas en la valoración de nuestro gran escritor. Y en el caso del Correjo Polar y de Tomás Escajadillo, nuestro propósito no es tanto intentar un balance de la solidez de sus signos de estudios exegéticos, otros ya lo han hecho o lo podrán hacer mejor que nosotros, sino recordar lo cerca que estudiamos en el proceso de elaboración de las propuestas interpretativas de ambos estudiosos realizadas en los primeros años de la década de los 70, en las aulas, impulsos, literatura que llevamos con ambos maestros San Martín. Tres homenajes a Algueras, 1989, 1994 y 2006, donde hemos tomado un homenaje en cada década. A continuación, luego de homenajear este trío de agudos lectores de los textos y libro de José María, por el que nos hemos permitido llamar los Luz y los Soros en reconocimiento a su sabiduría, queremos pasar a parte de la revista a tres volúmenes dedicados a realizar valoraciones colectivas y multidisciplinarias de la política escéptica y original escritura del autor de los míos profundos. Estos no son los únicos volúmenes de homenajes, ni quizás sean los mejores, en todo caso son hitos en la historia de la reacción crítica de nuestro creador, la cual, como se verá, ha ido creciendo con el transcurrir de las décadas. Esta invitación al balance tiene como propósito propicial que se establezca un estado de la cuestión acerca de los estudios argelianos a poco más de 40 años de su desaparición física. José María Arguegas, Vidao y Oga. Este primer homenaje se publicó en 1991. Este libro recoge un total de 19 ponencias presentadas en un encuentro realizado en 1989 como ocasión del vigésimo aniversario de la muerte de Arguegas y en ese otro estudio, pero a no sentidos de la Universidad Central de Grenoble, Francia. Una primera constatación es la notable calidad de los participantes, entre los que figuran los más destacados especialistas en la vida y en la obra de Arguegas, o en ambas. Y si hacemos una clasificación a partir de la procedencia de los especialistas, vemos que contratarrizaron peruanos, componente de diversos países europeos. El Perú y el grupo de los primeros, los peruanos, cabe distinguir entre los que recibían y trabajaban en Perú en esos años y aquellos que vivían y laboraban en Norteamérica y en Europa. En relación con este último grupo, el caso más emblemático era el de Antonio Conejo Polar, quien luego de haber trabajado casi toda su vida en el Perú, que recibía en Estados Unidos y Norteamérica desde el siglo XVIII y XVIII. Creo que hay que agregar que formó Polar por vida todos los años a San Marcos y concursos que daba en esos años. Y otra característica destacable es que si bien entre los ponentes es posible diferenciar, académicamente hablando, a los críticos literarios o literatos de los científicos sociales, antropólogos, sociólogos, todos ellos han trabajado sobre la obra literaria, cuentos, novelas, poemas, para establecer sus respectivas lecturas interpretativas. Pero, dada la naturaleza altamente referencial de los textos de Arguedas, todos los enfoques se ven en la necesidad de establecer interrelaciones con la vida del autor o con la compleja y heterogénea realidad o arte. Este criterio también nos sirve para obtener una visión de conjunto sobre las áreas temáticas en que se pueden reunir los artículos del libro. Por ejemplo, un primer conjunto está integrado por algunas ponencias que examinan la cuestión biográfica de Arguedas, con especial énfasis en su infancia, periodo clave, pues en él se produjo el contacto profundo e irrompible entre el niño respiso y el mundo indio. En ese aspecto hicieron el trabajo de Carlos Meneses, Jean-Marie Aliboutou y Roland Forgués, siendo este último el más polémico, en tanto cuestiona el mito del monolingüismo quechua de Arguedas y propone un bilingüismo español-kechua como la experiencia sociolingüística y indigenia del escritor. Un complemento del tópico anterior lo constituyen dos ponencias que dilucían los múltiples y enriquecedores nexos entre la cultura quechua y la obra literaria de José María. En este campo se ubica un trabajo de Antonio Burrelo y otro de Leonardo Rivera Martínez. Este último ubica la producción narrativa de su colega en el contexto del neo-digenis, una categoría establecida por la típica literaria en la que caben las creaciones de ambos literarios. En cuanto a los libros con muebles temáticos, tenemos un par de ponencias dedicadas al examen de la novela Por su Madagueras, quizá es la más compleja de todas. Sobre ella escribe Guido Potestad y César Germán. En ambos aportes se pone de relieve el diálogo que establece la novela de los zorros con las nuevas coyunturas que vive Perú en la citada década de los sesenta. Los ríos profundos, una de las horas narrativas más emblemáticas del maestro José María, es objeto de tres interesantes y sugestivas lecturas visualizadas por Marco Martos, Marín, Madeleine, Brontiou y Renaud Grinchal. El primero de ellos, Marco Martos, subraya la presencia de la naturaleza y guirismo en la novela. A su vez, la segunda realiza un agudo análisis de los nexos que unen al protagonista, el unido Ernesto, con el río, un elemento natural de gran importancia en la trama de los sucesos. Y el tercero, destaca el valor simbólico que asume a un objeto, el zumbaito, en el mundo mágico, que crea el narrador en la citada novela. Y ya en 1989, es decir, hace más de 20 años, la poesía de nuestro escritor merecía iluminadores enfoques, desarrollados nada menos que por el poeta Alejandro Romualdo, y por dos de los más destacados especialistas en toda la obra escrita de Alguerra, William Rowe y Martín Gienta, que nos acompañan. Los tres tratan tópicos muy pertinentes en relación con la naturaleza y la orientación de la poesía giliana en el contexto de la poesía peruana. El primero de ellos, Romualdo, habla de la poesía de la resistencia, con lo cual alude al carácter marginal por el petroalcano de la límica de José María. Rowe examina la complejidad semántica de dicha expresión poética y bien se ubica a Algueras como poeta hecha y sus relaciones con la poesía quechua recién. En esta misma, Adria Carrié considera el aporte de Américo Ferrari sobre lo poético en la narrativa de Algueras, con lo cual establece una vinculación entre dos géneros que en efecto se complementan viejo en la escritura del maestro José María. Como parte complementaria de los nómenos importantes, el libro comentado nos permite conocer dos cuestiones más de la amplia agenda relativa a Algueras en un marco escritor. Nos referimos en primer lugar a un par de trabajos en los que se establecen contactos entre la realidad peruana y el pensamiento y la imagen del Perú que se percibe en los textos alguenianos. Edor María Félix, por ejemplo, aborda las interesantes relaciones de Algueras con Huancayo, ciudad en la que vivió y a la que estudió desde la perspectiva de la antropología y en la cual avizoró la presencia de un nuevo modelo percibido. Esta visión de un aspecto específico de la sociedad peruana se complementa con las visiones del Perú en la obra de Algueras ponente de Rodrión Montoya, discípulo del maestro y gran lector y conocedor de su obra literaria y científica. Un último conjunto de textos ofrece asuntos igualmente valiosos para tener una visión lo más amplia y comprensiva de un autor tan importante y estudiado como Algueras. En este espacio textual ubicaríamos el texto de Antonio Correjo Polar que se llama Algueras, una espléndida historia que es en realidad un ameno y sorprendente relato acerca de su trayectoria de alguedólogo si cabe término durante las décadas en que se dedicó a estudiar y hablar sobre Algueras en el Perú y fuera de él. El valor del libro comentado se refuerza con la presencia de dos aportes que riquecen en su abanico informativo. Nos referimos en primer lugar al artículo del gran crítico literario italiano y notable peronista Roberto Paoli quien despliega lucidez y angudeza en las páginas de la descripción en Algueras. Utilizando como herramienta básica el análisis del discurso de una obra literaria el relieve y la originalidad de la técnica destructiva Paoli llega a extraecedores conclusiones acerca de la calidad artística de la prosa de Algueras y con ello reivindica la presidencia de una exéctesis centrada en los recursos técnicos que tienen un papel crucial en la trascendencia estética ideológica de un texto literario. Finalmente Christian Griselli nos entrega una interesante y muy pertinente contribución sobre un tema político que hoy día también ha saltado José María Lleras bajo el prisma de Mario Valdacrosa. Como sabemos el premio Nobel de Literatura 2010 ha manifestado su admiración por la persona y por la obra de su poder escritor. Ha escrito varios artículos acerca de su vida y su evolución literaria y hasta publicado en un polémico enfoque acerca de la viabilidad del proyecto vital ideológico y literario del autor de Diego Artes. Nos referimos al volumen de la Autoridad Alcaica José María Lleras y las ficciones en indigencia. El trabajo de Griselli establece importantes precisiones al referente. En suma el libro comentado es sabioso y su gencia se mantiene desde haber aparecido hace más de 20 años. Varios de los colaboradores han seguido haciendo contribuciones importantes a la bibliografía acerca de los distintos aspectos de la personalidad y de la trascendencia del legado literario y científico de Regueras. Es de lamentar que algunos de ellos Alejandro Romaldo, Antonio Comercio Polar, Roberto Paoli hayan desaparecido físicamente pero nos queda como aporte en PSD lo que cada uno escribió con lucidez y autenticidad sobre el autor de los ríos profundos. El segundo volumen se llama Amor y Fuego José María Lleras 25 años que se publicó en 1995 los editores son Manuza Martínez y Nelson Márquez. Este volumen como el anterior recoge las ponencias presentadas en el Seminario Internacional José María Lleras 25 años después realizado en SIGMA del 9 a 12 de noviembre del 1994 que reunió a un notable grupo de ponentes y comentaristas peruanos extranjeros críticos literarios y científicos sociales especialistas en la vida y en la hora de ayer. Vale la pena transcribir las palabras que expresan el propósito más relevante de los organizadores de dicho seminario al referirse a la razón que le lleva a examinar el legado vital y intelectual de Algueras uno de los editores manifiestas lo siguiente a la admiración por su obra literaria que incluye la poesía en quechua se ha sumado el rescate de sus trabajos como antropólogo folclorista traductor animador cultural Algueras se ha convertido en todo un fenómeno social una suerte de héroe cultural con el que se sienten identificados la gran mayoría de los peruanos inclusive aquellos que no han leído sus obras a las dimensiones de su obra que ha recuperado la exégesis podrían sumarse otras el promotor de la cultura andina el abanderado de una política cultural renovadora el maestro el artista el amigo en pocas palabras uno de cuya vida y obra se constituye en un puente viviente entre mundos diversos tradicionalmente destruidos fin de la cita en consonante con esta imagen plural de Algueras que manejan los organizadores y participantes de la reunión académica la evaluación del múltiple aporte a la autora literatura a otras disciplinas humanísticas y a la sociedad peruana contemporánea se realizó a través de seis unas sesiones muy bien estructurales las que permitieron un examen exhaustivo y dinámico de las distintas facetas de este singular era cultural de los que vamos del siglo XX y del siglo XXI el libro presenta en siete secciones las intervenciones de los ponentes y de los comentaristas en el siguiente orden sociedad y cultura uno sociedad y cultura dos biografía pensamiento literatura en esta redonda y no has vivido en vano encuentre testimonio el desarrollo de las ponencias se lleva a cabo a través de un sistema de participación ágil y variado que se mantiene en las cinco primeras sesiones y en las dos últimas se vuelve a un mecanismo de intervenciones más simple pero no menos productiva el sistema de entrar a las secciones de mayor peso se implementa mediante tres ponencias sustentadas por especialistas agredianos del primer nivel en la respectiva área de debate después de esta secuestión centrales se produce un comentario de otro conocedor de la temática que cuesta y finalmente se efectúa un debate en el que intervienen todos los que han participado en la respectiva sección a modo de introducción al amplio y variado temario que ofrece el libro quisiéramos pasar de vista brevemente a algunas secciones y algunos datos específicos que permiten hacerse una idea que se beneficie por luz y de la riqueza y su gestión de los planteamientos que se esbozan por ejemplo las dos primeras secciones que tienen una misma denominación social y cultura y son las diferencias por la numeración M2 son muy valiosas y en ellas aparecen contribuciones relevantes de especialistas en la obra literaria de algunos que no lo son tanto pero se declaran admiradores de Algueras y traen a la conversación puntos de vista interesantes y novedores en lo que se refiere a especialistas de literatura de la Secretaría de Algueras habría que mencionar en la primera sección de Sociedad y Cultura el trabajo de Antonio Comerco Polar que se llama Condición Migrante y Represión de la Cría Social del caso de Algueras en el que propone Agro Cita definir la función de Algueras como la agenda peligrante y Algueras que se llama migratorio es a la paz que la violencia el de mayor reviere en el Perú contemporáneo una migración interna del campo a la ciudad en muchas ocasiones compulsiva que en menos de 50 años ha convertido un país rural con alrededor del 65% de campesinos en otro urbano en el que la más facilita sobrepasa un increíble 70% de la población y agrega otra clave para entender el sentido profundo de la escritura de Algueras comillas la vasta discursividad guerriana examina casi siempre con optimismo la fortaleza o la astucia la plasticidad cultural de la rama que permite al hombre andino apropiarse selectivamente a tributos que le son ajenos y envejecer con ellos su experiencia del mundo cierro la cita en esta misma sección aparece una sugestiva colaboración de la historia de Manuel Pulga que se llama Angueras un zorro que se crea erizo en la que utiliza los nombres de esos dos animales en un sentido metafólico para tratar de descubrir el modo de ser de Agueras en tanto intelectual como lo indica Pulga que no se considera especialista sino admirador de José María ha tomado esta tipología del libro pensado de rusos de Zahín Kervin en el cual este ensayista propone emplear estos dos nombres para clasificar a los escritores rusos en zorros o erizos por ello definan los primeros los zorros como muy astutos y que saben hacer de todo y de los segundos señala que saben hacer una sola cosa y la hacen bien falsificen sus tres siguiendo Berlín Pulga adopta estas dos categorías las enriquece y las aplica con bastante criterio a la figura humana e intelectual de Algueras mediante una análisis de la ciudad peruana en la que dio Algueras y considerando las etapas formativas de la existencia del escritor infancia juventud y más lo es llega a la conclusión de que el autor era un zorro que se creía erizo es decir estaba provisto de una visión del mundo rica y diversa pero creía actuar solo o principalmente a un niño por si el texto de Fermín del Pino Algueras en España por la condición mestiza de la antropología y las ideas que a propósito de las cosas comentadas hizo el antropólogo Carlos Iván de Gregori son muy valiosas y le dan una comprensión cabal de la complejidad de la obra del escritor no podemos estar en mencionar que el último de los nombrados muestra una gran lucidez con respecto a cómo ha ido mutando las interpretaciones del escritor de Algueras en consonancia con los grandes cambios ideológicos que se han producido en el mundo y en el Perú en el curso de los últimos 30 años él también dice Gregori establece una antropología operativa para referirse a las modificaciones operadas en el modo de leer Arguea y eso tiene que ver con ese amigo Jorge Valenzuela dice que hemos pasado de las lecturas comillas pesadas a las aproximaciones más abiertas y diversas de la sección Sociedad y Cultura 2 en la que aparecen notables trabajos de Nelson Manrique de Manuel Casillo y Ochoa queremos destacar por su tono polémico acerca de una expresión capital del aporte de José Tamayo y Morea que se llama Arguea el curso del quecho el estudiante cusqueño examina la prosa de José María en los dos narraciones y señala que comillas el quecho de Arguea no huele indudablemente en que es el quillo hilo ni por su gada en el semático ni por su gada cero comillas y luego se pregunta y responde en estos términos ¿qué idioma utilizaba Arguea para mí dice Tamayo Arguea no utilizaba el quecho indígena utilizaba el quechoañón era el mírido quecho al gusto collado quecho al escuchado quechoañón quecho era lo que hablaba Arguea al examinar el problema sociolingüístico Tamayo Arguea asume la existencia de un quechua auténtico y puro que no lo hablan los vistas ni los cholos unos y otros expresan que el quechua no el quechua quechua dice el historiador está pues en las comunidades indígenas en Apula en los valles alejados es el quechua verdadero aunque el punto de vista el expositor expresa una inquietud que muchos lectores se plantean con respecto al idioma cargueras entre cuentos y novelas debemos recordar que este autor recrea una lengua literaria artificial que toma el elemento del quechua en español con el propósito de crear la dimisión de ese mundo limpio el que se expresa a través de esa lengua inventada por el escritor el propósito es que los lectores conozcan o no el quechua sientan o se imaginen que están ingresando a ese mundo gracias a un habla que resuelva ya que utilizan los sitios en su vida diaria de modo que hay que hacer sobre todo una evaluación literaria no lingüística de la expresión que inventó Lleras en su literatura narrativa y no olvidar el carácter ficcional y artístico de los cuentos y de las novelas del maestro Andagüetín en realidad otro libro del principio de fin en cada una de sus sesudas secciones académicas y aún en su sesión testimonial y evidencial desde una realidad extraordinaria y sólo por la doble piranía del espacio de tiempo no nos extendemos en el comentario de los valiosos valiosísimos aportes que han logrado apuntarse gracias al criterio de los organizadores y a la sanidad y consideración que les tienen los ponentes con su carácter polémico abierto y multidisciplinario es un libro de consulta permanente y así lo consideraremos de aquí en adelante como un homenaje no sólo a Lleras sino a que nos ayuda a entender mejor a la marca del sector terminas para terminar este comentario sobre un libro que ha aparecido este año entonces es importante que lo saquemos que no importa la ley este libro se llama Antas del Congreso Internacional José María Lleras Vida de Obra Lima 18, 19 y 20 de abril de 2011 en continuación en cuanto a homenaje saludamos la reciente aparición del volumen a Lleras Centenario hasta del Congreso Internacional de José María Lleras Centenario uno de los méritos del gente libre al que estamos acercándonos de a pocos es que su aparición coincidió con la revisión de las sesiones del Congreso y esta feliz coincidencia es mérito de las instituciones que trabajaron en esto que son las capitaletas la caña peruana y la historia de San Marcos el extenso índice nos permite seguir el orden con que han distribuido las numerosas ponencias o vidas creídas durante esos días el libro de casi 500 páginas se divide en cuatro grandes secciones denominadas poesías novelas ensayos o largueras y semblanza de un gajo en las secciones uno poesía tres ensayos o largueras y cuatro semblanza de un gajo se agrupan artículos anusivos a los tópicos detentivos escritos por especialistas peruanos y extranjeros de la vida la sección cuatro novelas es la más extensa y dada esta característica se define en subsecciones cada una de las cuales tiene como nombre el de las novelas que Adrián publicó desde 1941 ya con fiesta hasta 1961 el solo arriba y el solo debajo en total seis libros en 30 años aunque el último según sabemos costumamente José Maestro me dio en 1916 y en 1929 llama la atención que no exista una sección en la que se abone el estudio de uno u otro cuento de argueras género narrativo brevemente por supuesto también se sacó es verdad que en la sección de ensayos o largueras hay un análisis del forastero debido al académico San Martino Amir Comunar pero el que me pinta más artículos físicos acerca de las realidades cuentistas no es culpa de esa cabla a los organizadores sino simples circunstancias de los indicaría que en todas las facetas de su extensa y de la escritura la del cuento ha merecido por el momento una menor atención en contraste con el crecimiento del interés por todas sus novelas entre las cuales la más analizada es Los Meos Profundos con seis sectos límpicos bueno voy a terminar con este párrafo con Carlos de Cés que continúa la lectura en la revista de los textos de los dos decimos en la sección uno se reúnen los estudios dedicados a la colegía y esta preglación es un índice de la importancia cada vez mayor que se asigna a la típica liviana los cinco artículos exegéticos revelan una gran capacidad comprensiva de la visión poética que el doctor logró plazar en poemas que hoy tienen un reconocimiento crítico también cabe destacar que entre los ponentes figura el destacado demonista Antonio Mellis el reconocido estudiador San Martino Gonzalo Espino y tres especialistas más jóvenes de gran predicción en el campo de los estudios literarios de la profesión Mauro Mamaghi docente San Martino que acaba de llamar el copé de oro en el periodo de ensayo con un trato sobre la poesía de Arguera así lo tienen Javier Morales Mella también profesor San Marcos y Antonio Rodríguez Flores que aún es estudiante de San Martino de literatura y ya destaca en el campo de la literatura bueno muchas gracias por haberme escuchado gracias gracias aplausos 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 gracias